Yo soy Henry Guzmán, sí señor de la chapiza Gente nueva en el estado y vota que eso es lo que rima Las cosas ya como son, hay que andar con tantas vueltas Aquí van dando los hermanos, lo que están al frente de esta gran empresa Las plazas son pa' cuidarse, me la navego en dos puertos Por el cerro de la silla, y tenga que ver por allá El poder de los hermanos, de mis armas el respeto De mis muchachos apoyó gracias a la vida, porque se calentó El año llega a cuarenta, y ese número me gusta Andamos como franquia, la muerte a mí no me acordará Y se lo manejó en un tacarón, no se han mirado a pasar Dicen que van a chascar, y se rompa más atrás Y se lo manejó en un tacarón, no se han mirado a nadie La muerte a mí no me acordará